¡Tengo secuestrada a Ari! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Un suelito! ¡Ari, corre, corre, corre! Másimos con alerta roja que vamos de ver a una maldita persona que literalmente corrió. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Estoy 100% seguro que es el maldito secuestrador de Ari. Es que... ¡No! He estado detrás del coche. ¿Cómo? Cuidado, cuidado. 3, 2, 1. ¡Te cago de la leche! ¡No hay nadie! Hay una ventanilla abierta al coche. ¿Cómo? Mira, me parece que está como forzada con celo, Máximo Squad. Estoy 100% seguro a que el secuestrador de Ari está muy, pero que muy, muy cerca. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No lo hemos visto! ¡Oh, no, 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 no! Es 100% el secuestrador de Ari. Ha dejado una maldita carta de Ari y se ha ido corriendo en la carta. Que tiene que ser alguien que conozca la casa, tío. Es muy raro, tío. ¡Me acabo en la maldita leche! O sea, un maldito sobre gigantesco donde pone Ari y aquí pone todo. A lo mejor aquí sale quién es el secuestrador y todo. Creo que con esto podríamos descubrir absolutamente toda la verdad de mi hija. Desaparecía desde hace dos malditas semanas que llevamos sin ver a Ari. Vale, pero no te enroigues más. Vamos a abrir que pone el sobre y a salir ya de dudas, tío. Tenemos que encontrar a Ari. Vamos, vamos. Pero, Arta, es muy raro, tío, que hayan dejado aquí un sobre de esta manera. ¿Y si es Sarai? Sarai. Sí, tío. Está haciendo cosas muy raras últimamente, tío. Sí que es verdad. Como que nos ha dejado un poco de lado a mi Anácaro. O sea, no estamos tanto con ella buscando a Ari, sino que ella está por su cuenta y nosotros estamos por nuestra cuenta. Entonces, las cosas como que no me cuadran. ¿Y si ha venido ella a dejar este sobre? Porque ella sabe absolutamente toda la verdad sobre Ari. Que no sé, vamos a abrirlo, tío. Es que la única duda es abriendo este pedazo de sobre. Así que vamos a jugar. Nos vamos a quedar justamente aquí para vigilar cualquier persona, cualquier cosa que pase. Vamos a vigilar ahora mismo por la calle y lo más importante es que vamos a abrir el sobre. Con mucho cuidado, está precintado, tío. Abrelo ya, abrelo ya. Está precintado, tío. Vale, tres, dos, uno. Vale, perfecto. Tres, dos, uno. Vale, hay un papel. Hay un papel. Hay un maldito. Hombre, ¿qué te creías que iba a ver ahí? ¿Un plátano o qué? Pues yo qué sé. Yo qué sé, cualquier otro maldito objeto, el teléfono de Ari. Yo qué sé, alguna cinta. Ya, a lo mejor hay algo más. A ver, a ver. Ah, no. No, no. Vamos a ver lo que pone aquí porque mira, hola, hola, en rojo. Rotulador rojo. Así que vamos a ver, ¿cuál? Tres, dos, uno. Ya, lo vais a ver vosotros antes que nosotros. Vale. No estoy viendo absolutamente nada lo que pone. Lo único que sí que sí. Vale, vale, Alberto. Vale. Muy cercano, pero a la vez muy lejano. Firmado, anónimo. ¿Cómo que muy cercano, pero a la vez muy lejano? Muy cercano, pero a la vez muy lejano. Una cosa. A mí esta letra me suena de alguien. No sé, tío. A ver, no sé, no sé. A ver, muy cercano, pero a la vez muy lejano. ¿Qué tenemos nosotros? Muy cercano, pero a la vez muy lejano. Sarai. ¿Os imagináis que Ari realmente está secuestrada por Sarai? ¿Y que todo esto es un plan de ella para llevarse a Ari para siempre? Pues es lo que he pensado yo desde el minuto uno. Mira, escústame. Yo me voy al cuarto a pensar quién puede ser muy cercano, pero a la vez muy lejano. Y tú, Nacar, dedícate a patrullar absolutamente toda esta zona. Vale, yo he de girar. Y en diez minutos nos juntamos, ¿vale, Nacar? Vale, yo he de girar, tío. Quédate aquí, quédate aquí. Vamos, vamos a la habitación. Porque creo que tengo unas pequeñas sospechas sobre Nacar. Ya, los de girar. Vale, Alberto, ven, ven fuera, ven fuera. Hay que ir fiar. Pero, ¿qué hay que vigiliar realmente? Porque Arta, yo no sé si está diciendo la verdad. Porque sí que puede ser Sarai con la frase esa de a la vez muy cerca, pero a la vez muy lejos. Porque Sarai vive lejos, pero está cerca. Pero es que realmente también puede ser Arta. Porque a mí, chicos, yo también tengo la aplicación de las cámaras. Y no me ha saltado. Y qué casualidad que me haya llamado corriendo. Cuando en verdad no había absolutamente nada. Ya lo estáis viendo porque hemos subido al segundo. Y encima se ha hecho el loco y no ha visto la carta. Cuando yo en verdad la había visto ya desde el principio. Y quería ver si realmente Arta se daba cuenta o se estaba haciendo el loco. Yo creo que se ha hecho el loco. Es que todo esto me huea a una maldita misma persona, tío. Y es que ahora me diréis. Arta, estás loco y el nombre que voy a decir. ¿Quién es el secuestrador de Arie? Y es que absolutamente todo esto creo que es culpa de Nacar. Sí, o sea. Es que no sé, tengo muchas dudas. O sea, por un lado pienso que puede ser Arta. Pero por otro puede ser Sarai. Pero es que no sé, tío. Esa misma persona que está conmigo ayudando. O sea, tenía todo el mundo. O sea, es, 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 es perfecto. Nacar secuestra a Arie. La pone en algún otro sitio. Y desde dentro va manipulando absolutamente todo. Haciendo como que me está ayudando. Y culpando a otras personas. Como por ejemplo Sarai. Como lo acabo de hacer. Yo simplemente le he seguido el rollo por si acaso. Para no vender mi posición. Pero yo creo que el maldito secuestrador es Nacar. Es todo muy raro, tío. Pero es que aparte de Sarai y Arta. ¿Quién puede ser el secuestrador? Ya sabéis que yo no soy, obviamente. Porque he dado las pruebas necesarias para que sepáis que no lo soy. Pero lo que no acabo de entender es por qué realmente Sarai no está buscando a Arie y ha parado de repente. Y por qué Arta está tan raro y se ha querido ir a la habitación y me ha dejado a mí patrullando solo. Porque él efectivamente sabe que no hay absolutamente nadie en la calle. Y que la carta la ha puesto él. Y si Arta y Sarai están con pinchados y me quieren quitar a mí del medio. La verdad que me estoy empezando a rear mucho. Vale, le voy a hacer caso a Arta. Voy a seguir vigilando. Pero yo creo que en esta zona no hay absolutamente nadie. Y donde pueda haber alguien es dentro de casa. Porque a lo mejor en vez de ir para la calle ha ido para la caseta del calvo. Así que vamos para allá. Porque es que manipula muy bien, miente muy bien. A lo mejor la ha secuestrado por y para siempre. Solamente para que yo esté cabreado todos los días. Es que puede ser tío, puede ser. Vale chicos, con mucho cuidado porque a ver si realmente va a haber una persona y me va a hacer pum. Y me va a asustar así que cuidado, cuidado. Que esta zona ya recordamos de episodios anteriores. Que la cosa está bien jodida por aquí, por la zona de la caseta. Y que da un poco de mal rollo. Porque aquí han pasado muchas, creo que muchas cosas. Solo la gente fiel al canal lo sabe. Bueno, por aquí parece que no hay nadie. La maldita caseta del calvo, eh chicos. Mirad, aún sigue cerrado, tío. Está teniendo unas actitudes super mega ultra raras que lo ponen en mi radar de culpables del secuestro de Ari. Como si hace falta o llama a la maldita policía y que lo investiguen de pies a cabeza. Que lo cachéen absolutamente todo. Que le miren el móvil absolutamente todo, todo, todo. Aunque se haya ido el calvo, el cabezayunque la ha dejado cerrada. O sea, vamos a estar sin poder ver la caseta nunca. Al final se va a hacer cierta la profecía. Pero habrá alguna... Hola, hola, hola. Yo creo que la puedo abrir, eh. Alberto. ¿Qué es esto? El mismo sobre que... Vale, tío, qué mal rollo. El mismo sobre que el de fuera. En la puerta de la caseta del calvo. Cerca, pero a la vez lejos. Y si el calvo está detrás de todo esto y es el verdadero secuestrador de Ari. Como ya la secuestró en su tiempo y la metió dentro de la caseta. Por eso dijo que se tenía que ir por unos asuntos. ¿Y si los asuntos es que Sarai ha hablado con el calvo y le ha contratado para realmente secuestrar a Ari y quedársela? ¿Sarai? Vale, 100% tiene que ser el calvo el secuestrador. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Encima ya tiene, pues, el historial anterior manchado de que ya ha secuestrado a Ari en su caseta. Y es que tiene todo el sentido, encima se fue por la cara diciendo esa excusa que no tenía ningún tipo de sentido. Vale, eh, tengo que contarle ya harta esto porque 100% es el calvo y he llegado a la clave de todo esto. Pero claro, shh, tampoco puedo vender mi posición y decirle exactamente que él sea el secuestrador. Necesito poco a poco ir comiéndole la cabeza en el vídeo de hoy. Así que quedaros hasta el final, al máximo 4, suscribiros al canal, darle un pedazo de like porque va a ser un maldito videazo. Y estoy mega ultra seguro de que puede ser Nac el secuestrador de absolutamente todo esto. ¡Harta, harta, 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 harta! Sé quién es el secuestrador. Mira lo que me acabo de encontrar en la maldita caseta del calvo. ¿Dónde? En la caseta del calvo, en la puerta. ¿En la caseta del calvo? Pues sí, sí, sí. He bajado para ver si había alguna persona por aquí detrás. Y bueno, me ha dado curiosidad, pues, intentar abrir la caseta del calvo. Y nada, pues, debajo de la puerta me... Eh, no, no, es que estoy pasando y no me dejas pasar. Pues nada, eso, me he encontrado el sobre este y... O sea, ¿has encontrado? No, 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 no. O sea, tenemos dos mantitos sobres totalmente iguales. Incluso mirad absolutamente todas las letras. Muy bien, ¡qué listo! Muy bien, me he dado cuenta viéndolo. ¿Qué me quieres decir con eso? Muy cerca, pero a la vez muy lejos. Muy cercano, pero a la vez muy lejano. El calvo estaba cerca de nosotros, pero ahora está muy lejos. ¿Y dónde está el calvo? Pues el calvo se tuvo que ir por unos asuntos muy raros. Y se fue de una manera muy extraña Si que es verdad Maximus Que el calvo se fue muy raro Porque que nos dijo exactamente Nos dijo algo como que le habían como amenazado Si que tenía unos problemas fuera de aquí Y que no quería traernos justamente a esta casa Que tenía unos problemas super mega ultra super graves Y que no quería que esos mismos problemas Nos contagien a nosotros Y por eso es que se iba Pero si que es verdad que es algo muy pero que muy extraño Y que el calvo se vaya de la maldita caseta ¿Cuánto lleva en la caseta? Pues lleva años en la caseta O sea no es que es de que estamos nosotros Es que lleva años y es su casa ¿Dónde vivir ahora? ¿Y tú me quieres decir que el calvo es el maldito secuestrador de mi maldita hija? Sí, créeme Naka Que estoy totalmente seguro De que el calvo no es el secuestrador Naka A ver tiene todo sentido el mundo Si el calvo se va de casa por unas razones que no tienen sentido Encima encontramos la nota arriba Que casualidad que tú no hayas visto la nota Porque me he fijado y yo ya la había visto Y me he fijado como has pasado por al lado de ella justamente También mucha casualidad por tu parte Pero bueno no lo voy a tener en cuenta Quito las dudas hacia ti Pero y si el calvo ha dejado debajo de la caseta Y ha puesto esa pista Para que sepamos que es él Y así ir a buscarlo y salvarlo de donde esté ¡Qué bien bro! ¡Bro! Eres un maldito mentiroso ¡Fuera de mi maldita habitación! ¡Fuera de mi maldita habitación! Naka no te quiero ver Eres un maldito mentiroso Naka está muy tranquilo ¿No lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Estaba yo acusándole de ser el maldito secuestrador Y Naka todo el rato en plan Súper tranquilo Súper mal ¡Esa es una maldita persona que 100% sabe lo que está pasando! Y capaz Naka es de haber puesto este sobre Y el otro sobre la caseta del calvo Incluso poner esta maldita nota Y si vamos al cuarto de Naka Y miramos para absolutamente todos los cajones A ver si está el rotulador rojo Con el que ha escrito absolutamente todo Maximo Square Esto 100% real Que Naka al 99% Creo que es el secuestrador real ¡Naka! ¡Naka! ¡Corre! ¿Qué pasa Franera? ¿Dónde estás? En la caseta ¿Y qué haces ahí? ¡Corre! 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 ¡Corre bro! ¡Que lo juro bro! ¡Madre mía que rayada bro! He venido y estaba Max aquí holisqueando todo Pero todo bro En plan estaba pasando la nariz por todos lados Como muy raro bro Nunca había visto a Max así ¿Blo qué pasa? Ahora ha olido al calvo Franera Es que está el calvo detrás de todo esto Te lo digo yo Por eso está pasando cosas en esta caseta ¿Cómo que? Está el calvo detrás de todo el secuestro de Aria Es el secuestrador Vale que no nos veamos Súper una vuelta importante Para más o menos cuantos Hasta el final del maldito vídeo Suscríbanos al maldito canal Porque estoy seguro de que algo Voy a encontrar al 200% En la habitación del maldito cerdo este Así que suscribiros al canal Que es total porque es totalmente gratis Tenéis un montonazo de ventajas espectaculares Estáis entretenimiento Porque todos los vídeos Son obras de arte Súper mega ultra tochas Porque mi vida es todo el rato Un constante O sea todo es súper mega ultra raro Vale y ahora sí me estoy quedando a cuadrar ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser el calvo? Me he encontrado una carta ahí debajo Y encima han puesto una carta Que pone muy cercano y muy lejano ¿Quién está muy cercano y muy lejano? Sarai El calvo, hombre, el calvo Se fue de casa con una excusa Pero si el calvo se fue y ya no sabemos nada más de él ¿Cómo se va a llevar el Ari, bro? ¿Y tú te crees que se va a ir por una tontería de casa Cuando lleva años viviendo aquí? ¿Es un problema gordo? ¿Y qué problema gordo tenemos? A lo mejor se ha echado novia, bro Y se ha ido a vivir con otra chica O a lo mejor se ha ido a vivir él Yo que se ha encontrado algún sitio mejor que la caseta Porque realmente no sabemos lo que hay aquí dentro, bro Vanela, seamos realistas El calvo vivía muy bien en la caseta Y no ha encontrado ninguna novia Porque no hemos visto nunca con una chica al calvo Y sería muy raro que de la noche a la mañana El calvo encontrara novia, ¿no crees? A ver, eso nunca se sabe, bro ¿Y por qué no nos lo dijo? ¿Y nos dijo que se tenía que ir por unos asuntos muy importantes? Pues porque es el calvo y a lo mejor le daba vergüenza O le pasaba lo que fuera, bro Yo creo que el calvo no es, bro Te lo digo ya, porque es que no me entro Pues no llevas razón, tío, es el calvo Y cuando veas que es el calvo Me vas a dar a mí la razón y te vas a acordar ¡Para! ¿Eh? Hay contenido diario, siempre, todos los días A las 8 y 40, hora española Tenemos un vlog nuevo en el canal Así que ponedos una alarma para entrar a las 8 y 40 en el canal Para ser los dos primeros Porque si sois los primeros dejáis un comentario y un pedazo de like Vais a recibir un pedazo de corazón De hecho, ahora mismo estaré dando corazón a todas las personas Que hayan puesto y que tienen la alarma a las 8 y 40 Y que realmente la tengan puesta en su móvil Así que Suscribiros al canal porque hay que superar al famoso jugador de fútbol Neymar Jr. Que tiene más malditas suscriptores que nosotros ¿Os imagináis? Tiene más malditas suscriptores que Neymar Jr. Uno de los favoritas más famosos de absolutamente toda la tierra Sería la maldita hostia También os voy a dejar artamoda.com En la primera línea de descripción Nuestra página web de super mega ultra ropa Y absolutamente de todo, de todo, de todo Que si camisetas, que si suaderas, que si gorros, que si libros Super mega ultra guays Y recordaros la promoción de un 10% de descuento Si compráis dos o más prendas en la web Así que decirselo a vuestros padres Aprovechar la ocasión justamente ahora Para comprar más de dos prendas Para tener ese pedazo de descuento Super mega ultra épico Os lo voy a dejar en la segunda línea de descripción Porque en la primera os voy a dejar nuestros tres pedazos de libros Maximus 4 top número uno Y estos top número dos Y top número tres en Amazon O sea, literalmente hemos dominado Amazon Y absolutamente toda España Ya que nuestro tercer libro Ya está disponible a absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Así que decirselo a vuestros padres que os lo compren Porque es que literalmente os vais a quedar sin Y vais a ser unos tíos que no van a tener cosas de harta Cosa que está malditamente mal Y no vais a pertener al Maximus 4 A ver, cabeza de guisante ¿Dónde has visto más? Bro, mira, lo he visto por aquí ¿Qué hay aquí? Estaba Max, te lo juro, holisqueando todo esto Mira, está esto como mojado ¿Por qué habrá olido al calvo? Te lo estoy diciendo yo Y hay un palo Nacar, nacar, nacar No, 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 no ¿Qué has visto? ¿La fregona o qué? No, 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 nacar Mira, pon ahí la cabeza, bro ¡Calla ahí! ¡Calla ahí, bro! ¡Calla una prenda de ropa, bro! ¿Qué prenda de ropa? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es de Ari, bro? Es la sudadera de Ari No, 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 no ¡Ari! ¡Ari! Así que esto ahora mismo no importa Lo que importa es la búsqueda exhaustiva de objetos de Ari A ver, ¿alguna camiseta por aquí, no? Es un pantalón de cenaca Porque tiene esta cosa súper mega ultra Camisetas de... Es que, claro, aquí no vamos a... Aquí no va a besar un maldito boli Tiene que estar en algún sitio rollo Un poquito donde se pueda haber... ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía, de la mano hermosa! ¿Cuántas malditas cosas que tiene aquí? ¡Tas semanas, a ver, taca! ¿Dónde tú puedes guardar algo, tío? Los cascos, no, aquí la ropa tampoco Algo de Ari, tío Algo de Ari, algo de Ari ¿Debajo de la cama? ¡Eh! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Una maldita diadema? Esto lo utiliza Ari siempre Para ponerse el pelo bien Para que básicamente no se le meta en la cara Pero, ¿por qué maldita mente Nacari va a tener una maldita diadema? Y encima, debajo de la cama Con un montonazo de polvo No sé, pero esto es muy raro Así que no vamos a llamar la atención Vamos a irnos a otro cuarto Como si todo estuviera normal Para seguir comiéndole la olla a Nacar Y detenerlo en el vídeo de hoy De verdad, bro Esto hay que decirse la harta, bro Vale, pero ¿qué quieres decirse la harta? Si no, no va a creer ¿Cómo que no, no va a creer, bro? ¿Qué pruebas quiere más? Pues no sé qué pruebas quiere más Pero antes he ido con un montón de pruebas Y no me ha creído Vamos, ya Va, tira, tira Vamos, corre Si no, no va a creer Que sí que no va a creer ¡Corre, bro! ¡Vamos a intentarlo! Vamos a intentarlo ¡No! ¡Cuánto antes es mejor, bro! ¡Más! ¡Bro! ¡Bro harta! Mira, mira lo que hemos encontrado ¿Qué más pruebas quieres, eh? Una suda de la de Aria detrás de la caseta ¿Quieres alguna prueba más o qué? De que ha sido el culo calvo De la caseta Bro, he empezado Júrame por tu madre Venga, pues si no me crees a mí ¿Qué es, Franela? Te voy a... Bro, júrame por nuestros tres años y medio de amistad Que eso la habéis encontrado detrás de la maldita caseta Júraselo, Franela, júraselo Juro que por nuestra amistad Por tu canal Por el mío Por el suyo Y por todo lo que llevamos en esto, bro O sea, que habéis encontrado esto detrás de la caseta del calvo Por la cara abajo Veo a Max holisqueando toda la caseta Pero muy raro, no lo había visto así en mi vida Y de repente Voy bajo Y he visto la sudadera Y le he dicho ¿Qué es esto? Vale, Max holisqueando Esto ya no me está olhando absolutamente nada bien Porque esta sudadera La llevaba más o menos Aria Hace unas tres semanas Al cole Que yo me acuerdo perfectamente Y después ya Como que no volví a ver a Aria Y tampoco volví a ver esta sudadera ¿Habéis revisado absolutamente toda la caseta? Bro, sí, a ver Yo revisé lo que podía En plan A la que me encontré la sudadera Mira, chicos Vamos a la caseta Ya De ya, de ya Todo el mundo Vamos, vamos, vamos Y vamos por allá En la caseta del maldito calvo A ver, ¿dónde habéis encontrado esto? Mira Mira, yo he encontrado Ahí la sudadera de Aria Se ha encontrado La sudadera de Aria Se ha encontrado yo ahí Mira Oye, ¿y vosotros no creéis Que hay más cosas detrás? A ver No, no, parece que no ¿Tú dónde has encontrado el maldito sobre? El sobre literalmente estaba aquí Debajo de la puerta, tío Justamente aquí, tío Estaba abriendo la puerta A ver si la podía abrir Para ver qué hay dentro de la caseta ¿Y se puede abrir o no? No, tío, la ha dejado cerrada La ha dejado cerrada Igual que siempre, tío Me he encontrado también Me he revisado al otro lado Sí, Franela, ¿no? ¿Me has revisado al otro lado? No he venido hasta que... ¿Por qué eres tan conto, tío? ¿Por qué eres tan conto, tío? No, yo qué sé, bro, que no, nada, bro Nos hemos encontrado la sudadera y ya está Sabes, tampoco creo que... Tira, don, tira, don Tira, don, tira, don No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hermanito, hermanito, hermanito No, no, no Hermanito, hermanito, hermanito No No Esto puede ser del cal... No, no, no No puede ser del calvo Esto es de Aria Esto es de Aria Tío, Nacar, cálmate ya, tío ¿Cómo que cálmate, tío? ¿Qué vas a hacer, bro? Tampoco lo sabemos, no somos adivinos, bro Sí, sí, pues bueno, hacerme caso alguna vez en nuestra vida, tío Tranquilízate, tío, una maldita vez, eh, tranquilízate, eh Claro, no te doy una maldita vez porque ahora no vamos a solucionar nada Mira, el máximo squad, es que es 100% de... Sí, sí, esto es de Ari, bro, me acuerdo de nosotros no nos entra En plan, es que me acuerdo perfectamente de que... Que sí, esta la llevó el último día que estuvo conmigo, que yo la vi, la llevaba a esta Pero qué locura, ¿y qué hacemos, bro? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es eso? Venga ya, mirad lo que acabo de encontrar ahí detrás A mí me están vacilando Oye, ¿no ves? Bien, tío, a lo mejor tienes que dar gafas Te ha saltado la nota de arriba y esta de aquí detrás ¿O no las quieres ver, harta? ¿Qué dices? Cállate, va, abre la carta Vale, máximo squad, de verdad que se está liando una parte, o sea, ¿has encontrado la nota detrás de la gaceta? Ahora por la cara Sí, ahí detrás donde estaba la ropa Bueno, máximo squad, se está liando una partísima, partísima, partísima Así que no olvides suscribiros al canal Porque de verdad esto es una maldita liada para nosotros Es que es impresionante 50.000 likes en este pedazo de vídeo Y vamos a ver lo que hay de la maldita carta 3, 2, 1 Vale, no sé lo que pone En un parquecillo jugaba ella con sus amiguitos Y en un camino de cañas se ha quedado Confirmado anónimo ¿Un parquecillo? A ver, la única que iba al parquecillo Hay un parque con Martín Con un camino de cañas Martín ahora mismo está tanto con la otra casa Vale, pero en un parquecillo Donde juega con sus amigos Claro Algo de cañas El único parque que hay aquí es el que está debajo de casa Sí El que tiene un bosque por alrededor Sí, que tiene cañas por alrededor Pero no es un bosque Son cañas Es un bosque de cañas Porque hay una riera al lado ¡Claro! ¡Es ahí! ¿Y qué hacemos aquí? Vale, irnos al coche ¡Vale, vale, vale! No sé, pero me huele todo mal Mal, mal y mal Voy a ir ahora mismo al coche Pero de repente ropa detrás de la caseta De repente yo no he visto absolutamente nada Justamente ahí Se mete Nácar ¡Pum! Aparece la maldita carta Algo extraño 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 Está trabando Nácar Y no confío de él Absolutamente nada Pero vamos al parque Y vamos a ver si de verdad Todo lo que está pasando en casa Nos conduce al verdadero secuestrador De mi hija Que es el carbo Vale, pues máximo 4 El parque es justamente este Que decimos, ¿vale? Que está justo debajo de casa Vale, vamos a ver ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, que frío hace bro aquí, eh! El parque, tío O sea, aquí O sea, porque entendáis que aquí Ari con sus amigas Después del coche Pues mira, se ponía aquí Esto básicamente lo que hace es Pues un montonazo de movimiento ¿Vale? En plan, yo qué sé Típicos juegos de niños ¿Vale? Que básicamente pues se ponen aquí a jugar Mira, he encontrado aquí una pulsera puesta No sé si será de algún niño que se la ha dejado O será de... A ver Aquí pasan muchas niñas Pero es que Ari lleva justo pulseras de estas Son las típicas Que pueden ser colores Cuadran perfectamente Joder, 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 joder ¿Qué hacemos, chicos? No sé, vamos a seguir buscando, ¿no? Vamos a seguir maldita mente buscando Todo esto es muy raro, tío Que la cara está encontrando todo, tío De repente La ropa Chicos, chicos Mirad esto ¿Qué? Otra maldita cosa, la cara ¿Qué? Aquí está Mirad Aquí una flecha y pone Aquí Creo que pone eso Más o menos Y justamente enfoca para la caña Esto sí que es una pista real, ¿eh? Chicos ¿Creéis que deberíamos de entrar al bosque de las cañas? Negativo No pienso entrar ahí dentro Bro, pueden haber muchas cosas ahí, ¿no? Es que mirad Es que mirad Es que mirad Qué mal rollo, tío Es que mirad Qué mal mal lindo rollo, tío Es que mal Mira, tío Ya ¿Y si entramos por la otra entrada? La entrada de la riera Vale, sí Mejor vamos por la riera, chicos Vamos por la riera Porque creo que ahí podemos encontrar algo muy verde Muy tocho Esto es justamente el camino ¿Habéis ido por aquí alguna vez? Sí, claro Yo vengo aquí cada mañana a pasear Vamos a saltar No tengo otra cosa que hacer Que venía una maldita riera Se da un mal rollo Porque mirad que sube después la riera Y no sabemos lo que hay detrás ¿Tienes el palo? Bien, bien, bien Eh, cuidado Cuidado, cuidado, eh Mira, a un posteiro No, 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 no Mira esto Mira esto Esto es una flecha que va hacia aquel camino Hola, chicos ¿Qué? Soy el calvo ¿Es el calvo? ¿A que no adivinas quién tiene a Ari? ¿Tú? Tengo secuestrada a Ari Adiós a todo el mundo ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Cuánto viadra! ¡Por el mozo, Maximus! ¡Calvo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Danos a... Calvo! ¡Calvo! ¡Han desaparecido! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo, por favor! ¡Te damos lo que sea! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Por favor! ¡Por favor, dana! ¡Danos a Ari! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Calvo! ¡Danos a Ari! ¡Por favor! Me han perdido No saben dónde estoy ¡Vamos a ir a casa! ¡Vamos a coger un montonazo de cosas! ¡Y vamos a volver justamente mañana o pasado! ¡Vamos bien equipados, equipo! ¡A por el calvo! ¡Najar tenía razón! ¡Lo he dicho! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! Bueno, chicos Yo me voy a ir antes de que me pierdan ¿Cómo está a Ari? Y vamos a pillar al calvo Y vamos a rescatar a Ari ¿Sí o sí? ¿Sí o no, equipo? ¡Sí! 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 Yo soy Marta y como siempre digo Vive al máximo